Recuerda que Instant Gaming patrocina el canal, hasta un 90% en juegos comprando con mi enlace en la descripción, no te lo pierdas. Bueno gente, bienvenidos un día más al canal. Hoy estamos de vuelta en Battlefield 2042 para hablar de un tema que a todos os concierne, el meta. Desde la pasada actualización de la temporada 5, DICE ha cambiado ciertas cosas e incorporado nuevas armas que alteran el meta que ya había. En este vídeo os voy a decir qué armas son las mejores opciones y cuáles ya no lo son. El cambio más evidente es la dispersión de los rifles de asalto, que ahora tienen un 20% más de dispersión cuando hacemos un full auto sostenido con ellos. A esto le sumas que los rifles de asalto que venían de Battlefield Portal han recogido algunos accesorios de All of Warfare y algunas han pasado de ser armas olvidables a ser de las mejores del juego. Por no decir que estas armas no se han visto tan afectadas por el cambio de la dispersión, ya que la tenían de serie, mucho más que los rifles base del juego All of Warfare. Por lo tanto, algunas de ellas ahora mismo son opciones competitivas que plantan cara a las que antes eran las mejores del juego. Un gran ejemplo es el ACW-R, que combinando el silenciador cubierto, mira holo, láser STNR y el cargador de 41 balas, se convierte en una de las mejores opciones como rifle de asalto. Con estos accesorios tiene muy poca dispersión, un retroceso muy controlable y una relación daño-cadencia adecuados. Os recomiendo encarecidamente que la probéis, es muy divertida de usar, además que muchos de vosotros seguramente no tengáis el arma subida, probada o os olvidasteis rápido de ella. Entonces es un buen momento para que retoméis vuestra relación con el ACW-R porque os aseguro que os va a gustar. Otro ejemplo de las de Portal podrían ser la M16A3 o la MTAR para ir a corta distancia debido a su cadencia, pero ninguna de ellas va tan bien como el ACW-R, por lo menos desde mi experiencia usándolas. Ahora que estamos en la categoría de rifles de asalto, continuemos en ella. La nueva GW-46, que viene a ser la G36C de toda la vida, es un arma a considerar ahora mismo. Tiene muy muy poco retroceso, una dispersión más que controlable y un daño bastante bueno. Lo único de lo que flaquea es el tamaño del cargador, ya que el más grande es de 31 balas. Pero le pongáis los accesorios que le pongáis, vais a conseguir un buen rendimiento con ella porque es muy maleable, muy polivalente, se adapta prácticamente a cualquier situación. Al ser un arma nueva de temporada, DICE dudo que la toque en mucho tiempo. Os animo a que la probéis. Y bueno, ya que hemos mencionado un arma nueva de la temporada 5, hablemos a continuación del nuevo sniper que trae. Es con diferencia el francotirador que mejor cadencia de tiro tiene, con una precisión brutal y con apenas caída de bala. Si sois amantes de la vida del francotirador en este juego, os recomiendo que la probéis. Además, si lo combináis con la mira térmica que desbloqueáis al principio, vais a flipar. Aunque creo que este sniper, al ser tan rápido, vale más la pena jugarlo de una manera un tanto más agresiva. Sin embargo, nunca será un problema jugar con él pasivamente en una cobertura lejana. No tiene nada que ver. Me ha gustado mucho, de verdad, el sniper este. O sea, lo he estado jugando en directo estos días y me lo he pasado muy bien. Tengo que definitivamente jugarlo más. Porque ya sabéis que yo no soy mucho de coger sniper, siempre soy de coger su fusil o rifle de asalto e ir a saco. Y por último, hablemos de la Desierto Águila, también conocida popularmente como Desert Eagle. Aquí la cosa tiene gracia porque la G57 es una pistola que abruma a los servidores con facilidad. Pero ahora tiene competencia. Me atrevería a decir que la nueva Desert Eagle es la segunda mejor pistola del juego. No tiene las 36 balas del cargador de la G57 ni tampoco un modo ráfaga tan bestial. Pero de aquí poco, la G57 se verá nerfeada. Ya le va tocando y DICE ya lo confirmó. La Deagle mata de un tiro a la cabeza o de dos al pecho de cerca. Luego, el tiro a la cabeza dejará muy tocado al enemigo. Creo que le hacéis entre 85, 80 y 96 de daño a la cabeza, si está un poco lejos. Pero los dos tiros al pecho se mantienen hasta una distancia considerable. Yo diría que hasta los 20-30 metros matáis de dos tiros al pecho. Cuando nerfeen la G57 puede que se convierta en la mejor pistola del juego. Además de tener ese skill canon extra de los tiros a la cabeza que matáis de una bala de cerca. A corta distancia podéis hacer hasta 75 de daño en el pecho. Es una barbaridad, es como disparar con un sniper de cerca. Y la cadencia que tiene es más que suficiente. La única pata de que cojea es el retroceso vertical. Aunque algo tiene que frenar su potencial, que me parece bien. La Desert Eagle de este juego es como coger un DMR en tamaño pistola y con 8 balas en el cargador. De verdad, cuando la desbloqueéis en el pase de batalla, usadla porque os va a gustar mucho. Entonces, después de todo esto que os acabo de decir, vamos a sacar unas conclusiones más acerca del meta. Debido a la dispersión añadida en los ARs, los subfusiles como la PP-29 o la PBX del 45 ganan más protagonismo. Por no mencionar las ametralladoras ligeras que siguen siendo subfusiles con 200 balas. Aquí hay un terreno que os animo a descubrir o a redescubrir. Probad estas dos categorías de armas ruseando a muerte y plantándoles cara a rifles de asalto. Estoy seguro de que os servirán. De todas maneras, DICE quiere revertir algunos cambios y el tema de la dispersión, la idea, es hacerlo con todas las clases de armas. Y sí, gente, la RM-68 sigue siendo un arma asquerosamente buena. El problema que tiene es que la van a nerfear pronto. DICE lo anunció la semana pasada. Le van a reducir la velocidad de bala en 90 y el daño a ciertas distancias también. Y no sabéis las ganas que tengo de que esto pase. Los servidores siguen plagados de este arma. Si queréis aprender a jugar o a valeros por vosotros mismos, no necesitáis usar la RM-68. Es un arma que os va a malacostumbrar a tener cero retroceso, cero dispersión y una relación cadencia, daño y velocidad de bala absurdos. Es como si fuera un arma donde se olvidaron introducirle la dispersión y el retroceso y simplemente pusieron los valores de cadencia y el daño. Así de sencillo. Usad la CWR en su lugar y reventad a los tontos que utilizan este arma. Os sentiréis mucho mejor. De todas formas, aunque estas medidas tomadas sean buenas, siguen habiendo mecánicas dentro del juego estúpidas. Como el lanza explosivos SPH, que yo lo nerfearía de primeras o lo quitaba del juego porque es que no aporta nada. Lo único que hace es que la gente se cabree. Si no, decidme la verdad en la caja de los comentarios a ver qué pensáis. A veces las partidas de avance son como un puro espameo de explosivos antes que una experiencia Battlefield al uso. Y el supuesto nerfeo de las Trophy de Iris no me sabe a mucho ya que sigue parando todo lo que pasa por encima. Y lo preocupante no es que pare los explosivos, que es lo que molestan, sino las granadas de humo, que sirven para darle la vuelta al equipo para hacer flanqueos. Yo creo que las granadas de humo deberían de poderse utilizar siempre. Todos estos cambios desconozco si son a raíz de lo que les decimos nosotros o porque les apetece hacerlos. Ya que han querido cambiar cosas que no se les ha pedido como la dispersión, pero de repente tener fean la RM68 después de estar cuatro meses pidiéndolo. Actúan de una manera un poco extraña, intentan escuchar a la comunidad pero no sé si de la forma adecuada. Lo que dijeron acerca de escuchar más a los jugadores casual que a los jugadores top es algo que me sigue pareciendo una estupidez. Aunque dados los cambios que he mencionado en este vídeo, quién sabe, puede que Dash esté empezando a recapacitar y hacer las cosas poco a poco bien. También me animo a decir que si siguen en esta línea, que tampoco es perfecta, ni mucho menos la mejor, el lanzamiento del siguiente Battlefield podría haberse afectado positivamente respecto al de 2042. Ya que se nota que el equipo que está tomando las decisiones, el equipo que toma las decisiones, no el que diseña el juego, le da mil vueltas al equipo de toma de decisiones que había en el lanzamiento del 2042. Muchos me preguntáis si se sabe ya algo acerca del siguiente Battlefield, pero hasta 2024 me temo que no creo que tengamos noticia alguna. Recordad que los Battlefields salen cada tres años más o menos, y las filtraciones, si el juego sale en noviembre, suelen empezar a salir hacia abril o mayo, cuando el trailer de junio se acerque. De todas formas, gente, tened paciencia. Se vienen lanzamientos de shooter muy chulos. Esta semana que viene tendremos la beta abierta de Xdefeant del 21 al 23 de junio. Los que jugamos la beta cerrada creo que desde el día 20 ya podremos acceder. Estaré como siempre dándole caña en directo, pero esta vez seguramente probemos la nueva plataforma de Kik en vez de Twitch. Y aparte de todo esto, también está el lanzamiento de este verano de Counter-Strike 2, que también será un lanzamiento mundialmente espectacular y será algo que recoja muchísima atención en el sector del shooter. Pero bueno, gente, después de todo este vídeo, espero que penséis un poquito más lo que utilizar en Battlefield 2042. Espero que os haya servido. Y además, quiero que valoréis la opción de poder probar tanto el Xdefeant como el Counter-Strike 2 porque son shooters que os van a gustar. Ahora sí que sí, recuerda dejar un like si te ha gustado el vídeo, suscríbete y activa la campanita que es gratis. Que tengáis un muy buen día y nos vemos en la próxima.